5 de mayo viva méxico aquí celebrando acá con toda la raza latina cómo va a celebrar con un delicioso pozole de pozole el pozole el pozole el pozole el pozole 30 minutos 30 minutos 30 minutos 10 minutos te espero agua fresca agua fresca voy a probar la horchata 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 piña limonada agua fresca el pozole 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 ¡Qué bebida! ¡La kawama ya está conmigo! ¡Toli! ¡Se cortó una lona! ¡Buen día! ¡Papá! ¡Enjoya a ti! ¡Toli! ¡Se corta el pelo! ¡Miren qué guapo!